Llega Roby Cariño cantando El Zorro Negro con sus canciones que cantaba y decía así Desde que se fue mi amor, la casa lloraba y dejé de ser Desde que se fue mi hembra, en casa no puedo estar ahí No importa, su recuerdo se ha quedado, de voz del cuerpo Perdón, cariño, venga, no sé qué haces La cama tiene bandera, la cama tiene hormigas La sábana está movada, te dan, no, no, no Y yo, no puedo dormir, me he convertido en sereno, sereno Mi sueño está desolado, mi sueño está desolado, de mi caso para vivir ¿Quién es que va? 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 Cariño Que Dios te tenga la gloria hermano mío Ay, bajo, salte, bajo Amigo ¿Quién es que va? La cama tiene candela, la cama tiene hormigas La sala en esta mojada, te traigo a caer Y yo, me quiero dormir, me he convertido en cerebro, cerebro, cerebro El sueño está desolado, llegué a mi casa para vivir, en este mal vivo yo Cada dos monstruos de Tampa Bay